Ahorita ya les entregué a cada regidor su carta para que nos hagan el favor de firmar su carta compromiso donde nos estarán apoyando con el 10% de su sueldo íntegro para poder formar el fondo, para ir formando el patronato, un colchoncito para empezar el proyecto de la estación número 3, pero ya estamos en eso, todos los regidores están a la mejor disposición, la verdad es que sí reconocer que nos han apoyado mucho, el director de protección civil no se diga, entonces sí, el día de mañana estaremos ahí presentándole el proyecto al presidente de empresarios, de la coordinación empresarial, para que nos dé el visto bueno y sea bien apoyarnos en este proyecto, pero hoy vamos caminando. ¿Cuánto se necesita para la estación número 3? Mira, nosotros queremos recaudar un millón de pesos, la campaña se llama Un Millón de Gracias, entonces es nuestro objetivo, lo antes posible poder obtener esa cantidad para hacer este proyecto, pero sí, ahorita por lo pronto a cada regidor se le pidió la cantidad, esperamos formar el colchón ahí por ahí de unos 150 mil, 200 mil pesos para iniciar este proyecto.